Hola aldeanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre un aspecto sumamente importante que todos los aficionados a la Fórmula 1 debemos saber para el comienzo de la última carrera de la temporada, donde se va a disputar todo por el todo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por ver si el inglés consigue su octavo título o si Max Verstappen consigue su primero será emocionante así que quédate hasta el final de este vídeo y disfruta de aldea deportiva de mano de Emilio Aguilar. Empezaremos diciendo que esta temporada de 2021 en la Fórmula 1 es la 72ª temporada del campeonato mundial de la Fórmula 1 de la historia organizada por la Federación Internacional del Automovilismo con las siglas FIA. La FIA es una organización sin ánimo de lucro con sede en la plaza de la Concordia de París en Francia y que incluye a 268 organizaciones automovilísticas de 143 países. Fundada en 1904 es mundialmente conocida por regular las competiciones de automovilismo más importantes del mundo. Dicho esto pasemos al calendario de la Fórmula 1 para esta temporada. El calendario provisional de 23 carreras se publicó en noviembre del 2020 y un mes más tarde fue aprobado. Comenzó el fin de semana del 28 de marzo en Bahrein y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dhabi. La principal novedad es la incorporación del GP de Arabia Saudita, el cual pudimos observar y deleitarnos del gran espectáculo que se dio semanas anteriores. Si bien tuvimos una temporada llena de adrenalina, emociones y velocidad al límite, es momento de que esta temporada nos diga adiós. Así es, ha llegado a su fin y se despedirá esta semana con el gran premio de Abu Dhabi. Y señores, pasemos a lo más interesante, a la lucha entre dos grandes del automovilismo hoy en día. Y estamos hablando del joven de 24 años Max Verstappen y Sir Lewis Hamilton, quien cuenta actualmente con siete campeonatos del mundo en su haber. Ambos esta temporada cuentan con 369.5 puntos, lo que quiere decir que quien quede arriba del otro al término del gran premio de Abu Dhabi será el campeón del mundo esta temporada. Así es señores, las cosas se han puesto más que ardientes, muy emocionantes e interesantes. Y es que las dos escuderías con más prestigio dentro de la Fórmula 1 durante esta temporada, a manos de los toros por parte de Red Bull y las flechas plateadas por parte de los Mercedes, han sido quienes han estado liderando y peleando por el campeonato tanto de constructores como de pilotos durante toda la campaña. 22 carreras y todo lo demás quede en el pasado, porque la única que importa es esta señores. Y muchos estarán preguntándose, ¿qué pasa si Max Verstappen y Lewis Hamilton no acaban la carrera o simplemente no puntúan? Pues muy fácil, el joven de 24 años Max Verstappen se llevaría el campeonato del mundo por una simple y sencilla razón. El joven holandés cuenta con nueve triunfos que a diferencia de Lewis Hamilton con ocho suma en su haber 16 podios y el holandés Max Verstappen, escudero de la escudería Red Bull, cuenta con 17 podios, lo cual lo coloca en la primera posición durante el campeonato. Todo puede pasar, nada está perdido para el británico, sin embargo Max Verstappen necesita empujar hasta el último segundo de la última vuelta para poder llevarse ese ansiado título. Por otra parte Mercedes tiene las de ganar y es que con 587.5 puntos en su haber durante esta temporada, está liderando a diferencia de Red Bull con 559.5, quien se encuentra en la segunda plaza desde hace ya tres carreras, lo cual hace referencia a que Mercedes estaría a punto de llevarse el campeonato de constructores para esta temporada 2021. Así es señores, así que ya lo saben, no pueden perderse este gran premio de Abu Dhabi. Este viernes comienza la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, última carrera de la temporada, 21 carreras, 22 carreras y la única que importa es esta señores. No se lo pueden perder, estén atentos a cada detalle durante todo este fin de semana y ya saben no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Aldea Deportiva. Espero que les haya gustado este vídeo, no olviden dejar sus comentarios sobre a quién apoyan para campeón del mundo y nos estaremos viendo a la próxima, los estaremos leyendo y sobre todo darles las gracias por seguir confiando en nosotros. Esto es Aldea Deportiva.